buenas tardes buenas noches a todos chicos chicas el día de hoy vamos a hacer un pequeño vídeo vamos a hacer un pequeño vídeo acerca de cómo iniciar una cuenta nueva verdad como iniciará a jugar no sé si se va a escuchar bien porque está una gran lluvia y está un canal parece que dañado pero bueno esta es mi cuenta más pequeñita en verdad nivel 17 y como ven no tengo nada de defensa en mi pequeño mapa tengo solo un centro de recursos compartido que es esto lo compartimos con el amigo y está al frente voy a entrar para que lo mire esto lo hacemos con la finalidad que a la hora de hacer medallas sea fácil verdad atacarlo yo lo ataco el ataca y vamos haciendo medallas 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 cuando sales así centro de recursos no lo capturen tiene que salir así de un player el nombre y tiene que estar al frente no saber vamos a explorar bueno entonces cuando ustedes inician una cuenta nueva no es necesario preocuparse por la defensa es más necesario este lo tiene compartido vamos a capturar para que él vea no no es necesario tanto preocuparse por la defensa verdad tomen en cuenta que entre más suben les van a salir niveles más difíciles entonces lo primero que hay que mejorar es ataque 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 y buscar este sicario que se llama david que david es de los mejores verdad aquí le vamos a dejar un mensaje claro contundente al amigo de que mire que estamos para compartirlo para que no lo para que no lo vaya a poner al frente verdad ya les voy a seguir explicando ahí está eso para que mire que lo tiene que atacar bueno no ha hecho la verdad entonces tienen que preocuparse más por lo que es el ataque y mejorar lo que son las escuadras los soldados que van a usar aquí en el campo de entrenamiento yo el orden que uso es este yo subo la finca luego que subo la finca mejoró el elipuerto para que me dé más energía acá está flujo de energía luego subo el campo de entrenamiento para que así pueda entrenar en este caso lo que uso los fuegos misiles bombas cegadoras y paracaidistas y también la propaganda mejora ahí está luego yo mejoró las tropas subo la escuadra luego que subo la escuadra ya mejoró las cosas que están aquí verdad o pueden hacerlo como gusten pero yo así lo hago y no instalen lo que son estas cosas que no sirven para nada porque esto lo que hace es subir xp y subir el nivel a la cuenta por ejemplo todo esto este cañón tal vez sí mortero ametralladora torre de guardia lanzallamas todo esto no 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 va es muy innecesario esto dependiendo verdad cuando vayan subiendo porque cada vez que vayan a subir les va a pedir un cierto les va a pedir un cierto porcentaje de cada cosa aquí está piedra esto el otro el otro el otro ir subiendo verdad poco a poco entonces por ejemplo yo más o menos me detengo en este nivel el 16 17 18 y aquí está uno de los mejores sicarios el david el david se consiguen las ruletas que viene cada fin de mes y dan unas fichas tenemos que pasar una redada al pasar la redada nos dan unas fichas que son estas estas por ejemplo yo hice una redada y guardé las fichas porque porque si nos ponemos a gastar a gastar a gastar a gastar a gastar a gastar las fichas fichas que se ganan fichas que se gastan entonces no se va a hacer nada porque cada vez que entran y salen el juego pues según dicen me dado cuenta se reinicia todo entonces es necesario hacer un solo gasto un solo gasto hacer las redadas guardar varias fichas por ejemplo más o menos con 1200 fichas fichas se sacan dos david y pues pertenecer a un cartel y donar en el cartel cada vez que donamos nos regalan cosas también equipé objetos y todo eso estar donando esta torre de vigilancia la tengo aquí porque ya el juego cuando uno inicia así está la finca se preguntarán por qué lo tengo así lo tengo así para que cuando vengan a llenarme no les sea difícil verdad el atacarme así cuando estemos en las medallas los viernes sábado y domingo yo solo voy a las venganzas 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 y mapa y en un ratito se hacen un montón de medallas más que si andan los david verdad si se fijan este no lo tiene compartido lo tiene así entonces tenemos que esperar que pase cierto tiempo y volver a darle a darle acá abajo encuentra otro este no le doy porque con él lo estoy compartiendo aquí está la redada cuando inician a jugar este dan los flacos los flacos dan a cómo se llama esta antonia creo yo yo creo que ya no la tengo porque como ya no los uso para atacar más o menos se ataca cegando cegando y destruyendo cegando y destruyendo ya les voy a enseñar un ataque ahorita está el evento de los dados tenemos que estar tenemos que ser muy persistentes entrar cada vez que podamos al juego para ganar el primer lugar yo creo que este evento es nuevo aquí está por ejemplo yo ataco así porque ya tengo los david el david perdón me voy directo a la finca y lo destruyo ahora otra cosa cuando uno inicia de nuevo verdad estos puestos fronterizos hay que atacarlos el que no hay que atacar es este que sale así porque este es nivel 10 si se fijan estos son nivel 6, 7, 5 son fáciles verdad 8 entonces si yo limpio todo el mapa y yo venzo este yo lo ataco este es superior a estos verdad entonces que le estoy queriendo decir al mapa yo o al juego que yo ya puedo vencerlo entonces me pone centros puestos fronterizos perdón más difíciles de atacar entonces no lo atacamos y lo dejamos ahí siempre estos son para poner las guerrillas a los sicarios que vamos a usar hay dos guerrillas hay una que es para las armas si se fijan es esta y la otra que aún no la tengo porque tengo que subir de nivel aquí está solamente para flacos y gordos cualquier duda que tengan pueden dejármelo en los comentarios gracias a todos verdad los que siempre ven mis videos un saludo para todos y pasen buena noche gracias 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 gracias